Son bien comerciales, los gallinos y los gallos. A pocos días de celebrar las fiestas de San Juan, la más grande de la Amazonía peruana, las amas de casa buscan los mejores precios de los insumos que utilizarán para la preparación del delicioso Juane. Gallos y gallinas, hojas de pijao, arroz, aceitunas, huevos y condimentos que están a la venta en los diferentes establecimientos y mercados de la región. Las aves, uno de los ingredientes más buscados, mantiene sus precios por el momento. Sin embargo, vendedores señalan que el sábado podrían subir de precio. Nuestro equipo de prensa hizo un recorrido esta mañana por el Girón Tahuantinsuyo, cuadra 8, Barrio Comercio en Tarapoto, sector donde todos los años se ubican los vendedores y revendedores de aves de corral. Los precios oscilan entre los 40, 60, 80 y 90 soles, pero podría incrementarse hasta 90 y 100 soles las gallinas y 100 y 120 soles los gallos. La alta demanda hace que se incrementen los precios, señaló Patricia Quispe Honor, quien trabaja en la venta de las aves. La semana pasada me han comprado la gente. ¿Cuál sale más? ¿De gato o la gallina? Ay, las dos salen iguales, son bien comerciales, las gallinas y los gallos. ¿Cuál es el más barato? ¿Más barato? ¿De cuánto? Años hasta 40, 45, 50. ¿Presos menos siempre, no? Presos menos. Presos menos, si es que puede ser un panel, hasta 10 vales. ¿Cuántos precios salen? 10, pues, con tres o menos, 10, 11, 12. ¿De dónde los traen? De diferentes lugares, de diferentes lugares de las chacras, de Pejota, Shandoyaco, por acá Zapatero, Fanguerra, Fuyumbuchi. ¿De qué hora, qué hora puede que haya? De Siza. Desde las 4 de la mañana, 4, 5, 6, hasta las 3 días, van a vender todo el día. ¿Hasta la noche? Hasta las 7 de la mañana. ¿Pero esta cuadra es más conocida de la venta de las gallinas? Sí, más conocida, más concurrentes acá a las ventas de gallinas. Todo el tiempo nos venden caros. ¿No hay mucha competencia o se ponen de acuerdo con los precios? No, nos ponemos de acuerdo porque depende cada uno, ¿no? No que quiera vender, es que el vender barato, es que el vender caros, pero todos estamos vendiendo, ganando a cada uno con sus precios. ¿Presos es lo normal? Sí, lo normal, lo normal. Otro vendedor manifestó que los gallos grandes se venden hasta en 110 soles, pero en estos días se irá incrementándose. Podría llegar al precio hasta 150 soles un buen gallo. El gallo grande está por 110 y de 100. Sí, la gente que tiene, paga. Más en esta pieza tradicional, ¿no? Sí. ¿Cómo está la venta ahorita? ¿Bajado, cenado? ¿Cómo está la venta? No hay 24. ¿Esta bien la venta o...? La venta está baja. Está bajo. ¿Qué día más compra la gente para que pueda probarse, Juan? ¿Sabes qué día? Mañana y viernes, viernes y sábado, Andi. Ahí va a haber más desconsumo. Va a haber cantidad de gallos. ¿Se podría incrementar el precio? ¿Se podría incrementar el precio? Sí, creo. Sí, ya más. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Mi nombre? Luis Ramírez Urquía, quien también se dedica a la venta de aves de corral, dijo que en estas fechas de San Juan, los revendedores venden desde 65, 70 y hasta 80 soles para que puedan ganar algo. Pero muchos están haciendo pasar como gallina de chacra a los pollos de postura. Y no hay que dejarse sorprender, señaló. No hay precio de 65, 70 gallos, así son los grandes gallos del año. Se puede decir, están en 80, 85 soles hasta en 80. Lo que es ahorita, pues, hay competencia en cuestión de aves de la chacra, directamente de la chacra, y hay algunos que supuestamente están haciendo pasar gallinas de chacra, son gallinas de postura. ¿Cómo reconocer este tipo de gallinas? No, ahorita hay una cantidad de demanda, tanto el criandero sabe cuánto cuesta el maíz, también la persona que compra, ya lógico es cuando al comprar tiene ganancias, porque no hay ahorita un precio elevadísimo, que se puede decir, que es demasiado caro. Ahorita, de acuerdo al bolsillo, las personas están comprando las aves de la chacra, y hay personas también que compran y le venden, no hay una ganancia que pueden ganar también los grandes comerciantes que sobreventan ya sus aves a las personas que traen. Están pagando lo que es real de la chacra al mercado, al mercado a la casa ya. ¿Y estas fechas no se incrementaron? No, totalmente hay un precio justo, que todos sabemos que hay de 80, 70, hasta gallo más grande se puede decir que puede llegar a 95, no pasa de 100, como pueden decir algunas personas, que los gallos, los animales están a subir de precio. Ahorita, legalmente, hay cantidad de aves que están criando ya con alimento. ïa y y Gracias.